¿Qué es la pandemia de coronavirus? Sin observar las normas de distanciamiento social. Esa es, de hecho, la mejor forma de mostrar la compasión y la solidaridad que necesitamos hoy más que nunca. En IDEA Internacional hemos puesto en práctica estos principios. Tenemos como principal prioridad la salud de nuestro personal y nuestros socios. Por ello, desde hace ya varias semanas estamos haciendo teletrabajo, al tiempo que hemos suspendido, por supuesto, todos nuestros desplazamientos internacionales, eventos y reuniones. Pero estamos haciendo más. Este es el momento para ser vigilantes en la protección de los valores que nos definen. Muy probablemente, esta crisis va a traer profundos cambios en las sociedades, en las estructuras económicas y en los sistemas políticos. Es imperativo trabajar para que el mundo que emerja de esta crisis sea más incluyente, más equitativo y más democrático. Eso no está garantizado. Hay líderes autoritarios que están aprovechando esta oportunidad para atacar los frenos y contrapesos, la libertad de prensa y la capacidad de la sociedad civil para organizarse. Las democracias deberán prepararse para enfrentar presiones extraordinarias. No debemos permitir que la democracia sea la víctima más importante del coronavirus. En IDEA Internacional seguimos comprometidos hoy más que ayer con nuestra misión de ayudar al avance de la democracia en el mundo. Mediante nuestras investigaciones y nuestra asistencia técnica, seguiremos trabajando con nuestros Estados miembros y con nuestros socios en todo el mundo para hacer que las democracias sean más transparentes, más responsables, más resilientes y más efectivas al enfrentar emergencias como esta. Este trance pasará, pero seguirán con nosotros las causas que hacen que nuestra vida valga la pena. Ayudar a construir mejores democracias es igual de crucial para la humanidad hoy que lo que era hasta hace unas pocas semanas. Nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo, pero contamos con todos ustedes para que nos ayuden a llevar adelante esta causa. Muchas gracias y cuídense. Gracias. 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 Gracias.